Llegué lesionada a los Juegos Olímpicos del tendón de Aquiles y justo yo creo que ese era el diablito que estaba en el oído de saber que estaba lesionada. Y haber llegado hasta ese momento bajo esta condición pues era ya una proeza porque estuve a punto de no haber llegado a los Juegos Olímpicos. La lesión sí era severa, sí me costó y sí me mermó en la forma de entrenar. Si lo comparaba con el año anterior o más bien hasta el año anterior hasta que fui campeona del mundo, para mí cada vez que entraba a la pista era una fiesta y un gozo. En 2004 me enfrentó y me volteó el espejo y me dijo a ver hoy la competencia no es contra las demás, es contra ti. Porque entonces enfrentarte a ti y entonces estar con esta lucha de los miedos, de las preguntas, de las incertidumbres, de qué va a pasar, etcétera, se volvió un reto bastante complicado. Pero también me enseñó mucho. O sea, yo creo que allí en ese proceso me gradué de una madurez que no había entendido o no había tenido que te enfrentar anteriormente. Y llegar a los Juegos Olímpicos pues era, a ver, era la oportunidad de estar en el podio. Finalmente fue una medalla de plata, pero para mí tiene todos sabores, justo porque fue un reto brutal lo que hubo que hacer para llegar ahí. Y tener esa oportunidad, porque una ocasión previo a llegar, que faltaban tres meses para llegar a los Juegos Olímpicos, y Raúl mi entrenador dice, a ver, si no entrenamos, si no subimos la capacidad de entrenamiento y el volumen de entrenamiento, me dice, no vas a llegar a final. Pues imagínate que me dice eso faltando tres meses, y yo, ¿cómo que no voy a llegar a la final? Me dice, no, no hay final y no hay medalla. Y entonces fue cambiar el entrenamiento y aguantar dolor. Y aguantar dolor porque tampoco me podía medicar, porque si me medicaba y no rendía. Y el tema del doping también estaba durísimo. Y luego el tema del rendimiento, y entonces era una lucha de equilibrios, ¿no? De estar cuidando una cosa, pero se cuidaba la otra y así. Entonces, ya en la distancia, pues es la razón por la cual por primera vez me ven llorar en el podio. Pero fue justo, pues de darme cuenta de qué había hecho. O sea, mi pregunta en ese momento fue, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Porque estuvo perdido. O sea, estaba fuera del pronóstico la probabilidad de la medalla. Entonces, fue una noche, pues muy particular, porque la expectativa era alta. Prácticamente pierdo el liderato del ranking 15 días antes de los Juegos Olímpicos. No, sí, 15 días antes. Y la expectativa era alta, ¿no? ¿De qué iba a pasar? Aquello parecía que estaba en un estadio de México, porque había mucha gente de México. Pero, pues finalmente fue cristalizar un sueño de ser medallista olímpica. Sí. ¡No, sí! Sí. Gracias.